Y en el norte de Siria, al menos 21 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas durante la noche cuando aviones militares sirios bombardearon una ciudad controlada por militantes del Estado Islámico. El ataque se produjo horas antes de que un mediador de Naciones Unidas se reuniera con importantes funcionarios sirios en Damasco para discutir la manera de disminuir el conflicto que ha entrado en su cuarto año y que ha causado la muerte de cerca de 2.000 personas. Aviones de guerra estadounidenses también han atacado blancos del Estado Islámico en Siria en una campaña que según Washington no está coordinada con Damasco.